bueno este miren este es el tercer paso ya del producto final de lo que hice de la flor del diente de león y como saben el primer paso fue pues servirlo después colarlo después de ponerlo al juego y esto fue el resultado final y miren así me quedó la mermelada miren qué rico entonces esto ustedes se lo pueden comer así una cucharadita diaria o se lo pueden hacer así como en un pan así como mermelada y sabe riquísimo miren y bueno este uno de los grandes beneficios que a que te va a ayudar mucho a fortalecer lo que es el hígado también te ayuda a los riñones también te ayuda este al páncreas a que se mantengan saludables y que estén trabajando al cien verdad esto te ayuda por por qué porque por los beneficios que llevo verdad si ustedes investigan los beneficios del diente de león y en la forma que usé este el dulce de atado o la azúcar morena este ese químico que hacen estos dos productos este la verdad es increíble se lo recomiendo verdad y yo pienso que con una cucharadita diaria con esto la verdad de que les va a ayudar muchísimo puede reducir lo que es la glucosa la azúcar en la sangre verdad también la diabetes que le llaman entonces yo lo que hice fue esto y pues aquí tengo mi frasquito y vamos a ver miren quedó bien espesito bueno miren esto fue lo que me esto fue lo que me lo que quedó miren así y la verdad me quedó riquísimo y fue un gusto pues haber este compartido este este vídeo esta fórmula que hice de lo que es la flor del diente de león y y y y